¿Cómo estamos? Aquí estamos desde lo que es Burgos Tamaulipas del Jaripeo y aquí estamos con la señora, ¿cómo se llama? Guadalupe Mendoza y queremos mandarle un saludo que hoy cumple de años, está en manteles largos, ¿cómo se dice? Marisol Espinosa, ¿en dónde? En Houston, pues un saludo hasta Houston, Texas, que se le esté pasando a lo mejor, porque la señora se la está pasando muy bien, ¿verdad? Aquí desde el Jaripeo de Burgos Tamaulipas, Dios me la bendiga mucho, a salud de ella, a salud de ella, ¿verdad? Pues ni modo, ya re porque se alcanzan y muchas felicidades.